¿Estamos bien? ¿Preparada para volar? ¡Preparada! ¿Estás bien? ¿Estás preparada? Sí. Uno, dos, tres, empiezo a caminar. Ahora vamos a correr. Corre, 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 corre. Déjame pilotar un ratito. A ver qué corriente escogemos para irnos arriba. Me encanta. Es espectacular esto. El próximo año que venga lo voy a volver a hacer. Obviamente que te llamo a ti, ¿no? Parece. Tiro vértigo te da esto, está genial. ¿Cómo? Que no te da vértigo, no te da miedo a nada. No, está flotando. Acá para allá. Perdón. Vale. Perseguiremos. Vale. Si nos vamos vamos al coche, es la Play. Vale. Sí. No, no. No le azorramos la cámara para que no quede tan... Nada de rabia La aficina va a quedar colgada Le va a quedar muy colgando en el piso Dale No, no la suelte Ya te de la red hacia adelante Y ahora cuando lleguemos... Lo hiciste muy bien La gente suele caer sentada siempre ¿En serio? Para mí